A los 42 años, falleció Gary Coleman, el actor que en los 80 alcanzó la fama con su personaje televisivo Arnold, de la serie Blanco y Negro. Murió en una clínica de Utah, donde fue hospitalizado tras sufrir una caída en su casa. Padecía una hemorragia cerebral y su vida dependía de un respirador artificial. Además de sus problemas de salud, la ex estrella de la TV, que medía un metro cuarenta, enfrentó polémicos traspíes judiciales. Atropelló a un fan, denunció a su esposa por maltrato y hasta llegó a ser detenido por violencia familiar. En una de sus últimas apariciones en televisión, protagonizó un escándalo en un programa de espectáculos. La gente se dice que está en un plato, y las 2, y es 5.6 metros, ellos pueden acceder a eso todos los días. No, 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 no. Bueno, pues, ¿por qué no estás de modo? ¿Por qué no te van a acceder de esto, entonces? Porque no, todos van a ver esto y van a verlo y van a verlo y van a hablar de esto. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, si la gente cree que yo estoy acceder, no, 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 no. ¿Y tú abuso tu esposa? ¿Y tú abuso tu esposa? y drown yourself in the ocean she says you did you know what I have this on my head because I fell down the stairs I don't want people thinking that my wife is abusing me why don't you want to answer the question about whether you abused your wife you can go yourself and quit asking me is that the way you talk to your wife if I have to, if I need to but I don't and I don't know you and I don't care about you and is this the kind of anger that leads to your physical assault does that matter to me let me tell you what I'm going to ask you hold on, hold on, hold on or get kissed by a bus tonight and I don't like her now and the next thing I'm going to do is leave so fuck all you Gary come back no fuck you